Arkansas se dirige a un aviente de albergue en Tuscas Loza cuando los Hawks se enfrentarán al número 2 Alabama el sábado por la tarde. Aquí algunas imágenes de cómo se estuvieron preparando el día de ayer. Recordemos que Alabama aplastó a Arkansas 52-3 la temporada pasada, pero los Razorbacks no son los mismos fáciles que perdieron los últimos cuatro enfrentamientos por un promedio de 39 puntos. Crimson Tide ha ganado sus últimos 14 encuentros con los Razorbacks, así es que mucha suerte y muchas expectativas para este próximo encuentro de Arkansas contra Alabama este sábado.